¡Qué bárbaro! Se hicieron los pedos, se hicieron los borrachos, los chamoy, se metieron a su casa y al otro día dice que sí le pagaron. ¡No manches! ¡Qué bárbaro! Pero realmente, eso me lo platicó el papi rey, que no pagabas. Bueno, realmente un saludo para la guapísima señora, mamá Jackson, papá Jackson, Oscar de los Superreyes, enhorabuena, la muñequita de Pastel, el gallito del club que llamaba Junior, un saludo nada menos hoy, con gusto Raúl López, le mandamos un saludo para el Chiquir, el Papa del Aguas de la Asunción de Iztapalapa, Raúl López de corazón. La guapísima Mayra, acompañado de su hermano Iván Sillo, un saludo nada menos para el Nalmón, bueno, un saludo para el Nalmón y el fabuloso Pocaluz, Moisés Butrón, la guapísima Valeria. ¡Ah! ¡Qué pinche casualidad! Que viene Moisés y su hermana Valeria, y viene Iván y su hermana, la Marielita, lo cual quiere decir que van a cambiar hermanas, y se van a... ¡No, qué bárbaro, eh! Bueno, y esta noche un saludo para la gente de Juventud Latina. ¡Ah, sí, cierto! Es el buen amigo Lalito, de Juventud Latina, para el Club Puerto Rico. Reciba con élmente un saludo. Ahora, voy a dejar este tema para los tamales, de lo cual, pues no a menos que un gusto, se lo voy a dejar para recordar un poquito a el señor Juan Hidalgo y a todos los tamales que le prometimos poner esta melodía con cariño, una gualachita al estilo de los tamales, y a ver cómo le sale a Raúl López, porque esta melodía es también muy, pero muy linda. Era la música peruana que se tocaba hace, pero muchos años, y aquí hace no ser un espacio de aproximadamente seis minutos para saludar a la J. ¡Tamales! Una guaracha peruana, para dedicársela a Miguelón, Toñito, Luis, El Pérez, El Chin, Nacho, Juan Ramírez, El Jura y Ulises. Para Noel, Saúl, Nacho, Chinito, Valentín y El Tigre. Para saludar al Martillo, la Gaviota, el Monche y Emanuel. Y para darle la bienvenida a Betty, Gaby, Concha, Elisa, Norma, Paraleida, Edith, Luquita, Yasmín. Un saludo para la familia Hidalgo, Vanessa, Elodia, un cordial saludo. Sentimiento peruano de Raúl López. Empieza la guitarra y dale bonito. ¡Vaya va! Dale bonito Raúl López, sentimiento, sabor, guitarra peruana, toque mágico. ¡Venga! ¡Vaya va! ¡Vaya va! ¡Guitarra peruana! ¡Vaya va! ¡Vaya va! Solido santos nanos polidosos. ¡Vaya la llamada! ¡Vaya! ¡Somido truquita rosita! ¡Adaga el timado! Los hijos de cantores están de fiesta Nadio Sile, papá Para que yo vise, para un pato Vamos villacracando aquí conmigo La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Un saludo para Polina, Montero Junior De Casitas y Reunión Americana Y Manga, Chicago, Carlos Popo Laviota, Zamba ¡Tamares! ¡Tamares! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Chivagiles es la chica de la asunción! ¡Venga, Chivagiles! ¡Venga, Chivagiles es la chica de la asunción! ¡Venga, Chivagiles es la chica de la asunción! ¡Venga, Chivagiles es la chica de la asunción! ¡Hartos borrachos al pulso! Posero, Pepito, a Sh вещи ¡Venga, Chivagiles es la chica de la asunción! 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 La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin carne. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. ¡Gracias! Señoras y señores Mañana vamos a ir al camino de Dios San Nicolás Cuatepe para ustedes ¡Próximo viernes!